continuar con otros casos de violencia en las aulas. Vamos a una preparatoria de Hidalgo, donde una alumna fue ahorcada por uno de sus compañeros. El agresor solamente fue suspendido de clases por unos días. Imagínese, su familia, por supuesto, está exigiendo justicia. En Hidalgo se difundió un video de un salón de clases del Centro Universitario Continental, ubicado en Pachuca, en el que se observa al fondo del aula a dos jóvenes platicando. Momentos después, el estudiante se acerca a su compañera, que se encontraba de espaldas, y a quien rodea su cuello con su brazo, aplicando aparentemente una llave. La joven intenta zafarse. Cuando su compañero la suelta, cae desmayada al piso. Segundos después, ella se levanta y se siente en su butaca, donde se desmaya nuevamente. Estaba con hielo ahí en el sillón. Le pregunté, le digo, oye hija, ¿y ahora qué te pasó? Me dice, no, pues en la escuela un compañero me tomó por el cuello y me ahorcó, literalmente. Y acudimos a la escuela y lo minimizaron. Ellos nunca nos dijeron, incluso cuando nos hablaron, que había sucedido eso. Nada más que se había desmayado. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto. A poco más de un mes, el estado de salud de la menor permanece en observación. Y dice, sí, al golpear la cabeza con el piso, él inflamó el cerebro y por la falta de oxigenación. De hecho, le hicimos una tomografía y eso, para descartar algún cuájulo o alguna cosa. Mientras tanto, autoridades escolares no han dado a conocer información oficial respecto a lo sucedido. La Procuraduría General de Justicia en el Estado inició una carpeta de investigación con motivo de estos hechos el día 3 de septiembre del año en curso. A partir de esa fecha, se dictaron medidas de protección correspondientes en favor de la víctima y se ordenaron los actos de investigación correspondientes para la investigación del hecho. Es el delito de lesiones y vamos a esperar la valoración médica que nos establezca qué tipo de lesiones son las que presenta la víctima. Para Imagen Noticias, Paula Hernández Arrasol. Y vuelve la pregunta, ¿qué está pasando en los salones de clases de México? Esto que vimos ahorita, recordemos que es incluso un reto que se ha viralizado en redes sociales. ¿Están cayendo más jóvenes en esto? ¿La trampa de las redes? ¿Será eso? Oye,